En estos días el Servicio Nacional de Salud Animal espera tener los resultados de un estudio que se hizo a las 44 queseras artesanales de Pérez Celedón, a las cuales se les incluyó en un proyecto para mejorar el proceso y el equipo. De acuerdo con Roberto Carranza, director regional de Senasa, según información preliminar, el producto está saliendo con más calidad con el proceso de pasteurización. Ya empezamos, estoy esperando que me den los resultados. He conversado con la doctora Ciasque Blanco, que es la que está manejando eso, y me dijo, me dijo, se va a llevar una sorpresa. Entonces le digo, ¿por qué la sorpresa? Y me dice, ah, viera la diferencia que está saliendo. La gente que no posteriza con la gente que posteriza la calidad de, en el asunto de calidad, desde el punto de vista bacteriológico. Parece que es a veces más la diferencia entre el queso que estamos haciendo bajo la pasteurización, que era algo lógico que nosotros estábamos esperando, versus el queso que nos está dando. La idea es que tanto el queso como natilla u otros derivados de la leche tengan un mejor manejo en el proceso y se cuenten con todas las medidas higiénicas necesarias. Esto nace a raíz de un estudio que se está haciendo a nivel nacional sobre la contaminación del queso fresco. Aquí en la región ha salido estafilococos y ha salido E. coli, que normalmente es por agua sucia, y la gente dice que por caquilla también, ¿verdad? Y entonces eso es lo que ha salido más. En otras regiones han salido bacterias mucho más peligrosas como la listeria, que sí puede causar mucho más problemas que estos que nosotros estamos. También se determinó un pequeño cambio en el sabor, por lo que están solicitando colaboración a Lina. Nosotros estamos en vías de eso, en vías de eso, hemos tenido algunos problemitas, ya hemos pedido la asesoría de Lina, porque en algunos casos está habiendo un cambio de sabor en el queso, está habiendo un cambio de sabor en el queso, pero creemos que es un asunto más de la temperatura y de la manera en que están procediendo con el queso y la situación de las bacterias que ellos están utilizando para tratar de que el queso no cambie de sabor, pero sí que tenga mejor calidad. Porque los consumidores están acostumbrados, como me decía un productor, le decía, doctor, el queso posterizado me dicen que no, que a la gente no le está gustando y parece que a la gente solo le gusta el queso con caquita y con brines de vaca y con esas cosas, y si es así yo lo voy a tener que hacer así, entonces le dije, bueno, no, no, ni bromeo con eso. Por lo que esperan hacer en los próximos días un proceso para mejorar ese sabor. Nosotros ya pedimos la ayuda a Lina y esperamos que la próxima semana esté el técnico de Lina y empecemos a hacer unos trabajos para lograr mejorar el sabor, que no es mejorar el sabor, a mí particularmente me gusta más el queso que están sacando ahora posterizado en sabor y además en calidad, pero a tratar de llevarlo al sabor donde el consumidor, que al final de cuentas es quien paga por ese queso, está acostumbrado. En esta primera etapa están participando los dueños de 44 terceras artesanales de diferentes comunidades generaleñas, quienes buscan mejorar el producto que comercializan. La inversión en este proyecto es de 100 millones de colones. Como parte de este proyecto se entregó el equipo a los productores y además en algunos casos se realizaron algunas obras de construcción. La inversión en este proyecto es de 100 millones de colones.